Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Maravilla y pues ahora le traigo un ejemplo de rúbrica y explicarles cómo hice la mía. Bueno, es un ejemplo de rúbrica. Yo lo tomé en base al programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador, la Medicina de la Comunidad 2. ¿Qué es lo que tomo en cuenta? El contenido, la competencia, los objetivos. Eso es lo que más me interesa. Más sin embargo, también el programa describe otras cosas más. No solamente eso. Y uno se puede valer de todo lo que tiene el programa para hacer su rúbrica. Comenzando, por ejemplo, desde las generalidades, la duración, las semanas, las horas, la descripción de la asignatura es muy importante. Esto pues me parece muy importantísimo para hacer una rúbrica, los objetivos, porque para eso es la rúbrica, para que se cumplen los objetivos del estudiante y del docente. Los contenidos de la asignatura, en el caso mío, yo tomé la unidad 1 y tomé todos estos contenidos. Lo que me pide la unidad 1 es aplicar los conocimientos teóricos, prácticos, básicos, adquiridos sobre la atención primaria en salud y sus componentes. Asimismo, conocerás sobre la estructura y organización del sector salud. De ahí se basa mi rúbrica. Elaborar proyectos de investigación en salud con ética, responsabilidad y responsabilidad social. Entonces ya ven cómo el programa lo dirige a uno, la estrategia metodológica, el tipo de evaluación. Prácticamente todo el programa nos está diciendo cómo tenemos que hacer nuestra rúbrica, o sea, cuál sería nuestro fin último. Entonces de eso se toma y de eso me basaba y comienzo a trabajar. Entonces primero hay que hacer una presentación, cada quien lo hace a su manera, ¿verdad? Pues acá presento todo, de la Universidad Evangelical de Salvador, la asignatura, la facultad, la duración, la fecha. Luego puedo poner las competencias, el contenido conceptual, contenido actitudinal y el contenido procedimental. Usted puede agregar cualquier cosa acá que crea usted que tenga utilidad para que el estudiante lo conozca. Y viene lo que nos interesa, ¿verdad? Que son los criterios con los que vamos a evaluar al estudiante. Nos interesa a nosotros y también al estudiante. Criterios de evaluación y niveles de desempeño. Entonces yo, de acuerdo a todo el programa, separo lo que me parece muy importante. Primero, si yo quiero saber cuánto el estudiante conoce sobre el sistema de salud antes y después, entonces pongo el conocimiento sobre la salud en El Salvador. Trabajo en equipo, organización, liderazgo, dominio del tema. Si un estudiante, por ejemplo, cumple con todos estos requisitos, en el cual yo he puesto aquí arriba una ponderación de dos puntos, entonces el estudiante, por ejemplo, conoce el funcionamiento de nuestro sistema de salud y analiza cómo resolver problemas, le pongo dos puntos. Si trabaja en equipo, o sea, puede trabajar en equipo, colabora, toma decisiones y respeta las decisiones de los demás, otros dos puntos. Ya lleva cuatro. Si trabaja con orden, organización y de forma clara y coherente, lleva seis. Dirige, toma decisiones, respeta a los demás. Si trabaja en equipo, en el criterio de liderazgo, ya lleva ocho. Y si al final también domina el tema, entonces son diez puntos. Esta persona tendría entonces un diez acá. Pero recuérdense que algunos estudiantes pueden dominar tal vez esta con claridad, pero tal vez el trabajo en equipo lo hace, pero no aporta ideas ni toma decisiones, entonces ya sería 1.5. Si aquí tiene dos y aquí 1.5, ya tendría 3.5 y así ir sumando. Un estudiante que no cumpla con estos requisitos, no le vamos a poner cero. Pongamos esto de retroalimentar. Es un estudiante que necesita que nosotros retroalimentemos la información para que pueda resolver su problema en el cual está estancado. Entonces de esta manera he hecho yo al final un total de puntos y de esa manera evalúo a un estudiante y esta es mi rúbrica. ¿En qué se basa uno? Como ya dije, me baso en el programa que la universidad tiene sobre la materia, en este caso Medicina de la Comunidad 2. Busco los objetivos que tiene cada unidad, analizo qué método me parece más adecuado para el aprendizaje, lo divido en categorías y coloco una ponderación a cada una de ellas. Eso sería para mí lo más importante. Muchas gracias.